El streamer español venció a más de 100 creadores de contenidos en los juegos Squid Craft, el certamen inspirado por el juego del calamar. El histórico evento de Twitch Rivals juntó a un poco más de un millón de espectadores en el día final de la serie y OliGamer se coronó como ganador del certamen que se extendió durante seis días seguidos. Por haber sobrevivido y ganado la serie de competencias de los Squid Craft Games, el creador recibirá 100 mil dólares como premio. El torneo estuvo inspirado en la serie coreana El Juego del Calamar y enfrentó a 150 creadores de contenido hispanohablantes, convirtiéndolo en uno de los eventos con más convocatoria de streamers en español de la historia de Twitch. Todos ellos pusieron a prueba sus habilidades de manera muy simpática con juegos infantiles como El Juego de la Silla, La Gallinita Ciega, Luz Verde y Luz Roja, y Las Escondidas, entre otros. Todos los escenarios, las animaciones y las skins fueron recreadas dentro de un servidor de Minecraft construido y promovido por el Rubius, Auronplay y Comanche. La final fue definida entre 24 personas en tres horas, donde prevalecieron los streamers Oli Gamer y El Socas. El juego final se trató de un enfrentamiento a muerte del cual salió victorioso un conmocionado Oli.